Cubría el típico sari indio, blanco de pureza y con líneas azules, imagen de María y unos votos, pobreza, obediencia, castidad y servicio a los más pobres entre los pobres, y un sueño, responder al hambre. El documental Madre Teresa, no hay amor más grande, nos descubre el mensaje del Evangelio bajo la apariencia de una mujer pequeña y encorvada, con un rostro amable marcado por el paso de una vida en búsqueda que comenzó con una llamada dentro de la llamada. Tendrás que ir a los barrios bajos y servir a los más necesitados. Esa fue la llamada, saciar la sed de Cristo. Este impresionante documental dirigido por David Naglieri, rodado en los cinco continentes, nos muestra el testimonio de aquellos que mejor la conocieron. Incluye fuentes inéditas, imágenes y sonidos que nos devuelven el sentido profundo de una vida, la de la Madre Teresa, cuyo mensaje y legado sigue siendo una provocación espiritual para nuestro mundo. La Madre decía que Jesús en los pobres y Jesús en la Eucaristía son lo mismo. También decía que si perdemos el contacto con la Eucaristía, perderemos el contacto con los más necesitados. Probablemente estemos ante el trabajo audiovisual definitivo y más completo sobre la Madre Teresa de Calcuta, una obra capaz de tocar los corazones y llevar esperanza en estos tiempos turbulentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!